Y en la tierra, la luna, deja que se mata el sol Para decirte cositas muy bonitas, corazón Estás enferma, güey Noche tras noche, das lo que te doy Si sé que noche tras noche, va creciendo más y más Si sé que noche tras noche, va creciendo más y más Venga que salga la luna Toro, 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 toro relato Ya te estoy quitando, torito, lo alegras todo Toro, toro, toro No, mire, yo te pido que me cantes la negra noche es un buen pedo, no pa' que me estés casando No pa' que me estés casando Un mes de la noche, un mes de otra Es la de La negra noche vendió su manto Surgió la niebla Murió la luz Ahí te lo he cantado No hay ojos más lindos En la tierra mía La tuya Que los negros son De una tapatía Miradas que matan De ardientes pupilas No sé cuándo caa Canta granada, negra De acuerdo Ey, producción, por favor ponga la película porque si no aquí va a haber serios problemas Canta granada, negra Y que tú vayas a donde yo vayas Va a haber pedo aquí, producción No, me salió a una cinta de bolsa, wey Vesame con fenecir Allá que va, allá de abajo, pongo que me gusta mucho Dame la luz que tienes tú, mirá Y canta tu son sonete Que la 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 Con son sonete tuyo, wey Con un puñal se te mete No, mejor no es otra vez Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo me ha de juzgar Me ha de rendir los pasos Cuando me encuentre en el más allá Ay, la, la, la Toma, mi amor Negra Come, mi amor Y es un buen pedo Cállate la boca, güey Así, despacito, despacito Ahí, güey, espera Despacito, despacito Oh, yeah A ver, la vuelta, ahí va Cómetelo, ándale Cállate, me dijiste que es espacito, ¿no? Claro, güey Hija de tu, tu Señora El otro, güey Ahora sí, güey Canta lo que quieras, chiquita ¡Cóngan película! ¡Cóngan película! Por favor, se lo suplico de la manera más atenta Si no, voy a cantarla de él No, hombre, no, no, no ¡Fuera, en ching! ¡Película! Cóngan, vale No era ya, mi amor De verdad No era ya, mi amor Ya No viene llorando O sea, como juego he estado con más Pero ya Ya Viene llorando